hola mi nombre es eri garcía del canal de electrónica y robótica del profe garcía y hoy les tengo aquí a mi lado la impresora 3d después de tres semanas más o menos de estar investigando por fin logre terminar la impresora 3d hay que aprender a manejar los programas pero ya la tenemos lista y funcionando si quieres aprender a construirla suscríbete al canal y vamos a construirla pasito a pasito realmente quiero mi impresora 3d la impresora 3d está hecha con mdf 1.8 milímetros tiene motores de paso nema 17 una base que antiguamente nos servía para tallar en madera hoy la vamos a usar como cama para poder imprimir las piezas un extrusor mk8 con su soporte filamento 1.75 milímetros ventilador para refrigerar este es el hotend con un termistor de 100k y una boquilla de 0.4 milímetros como vemos aquí estamos fabricando el mismo soporte de ella el soporte del mk8 de igual forma podemos fabricar otras piezas aquí vemos los soportes hechos con la misma impresora incluso en algún momento les voy a enseñar a crear las camisas todo hecho con la misma impresora vamos a utilizar todo el tiempo fibra PLA ya que es biodegradable hecha con fécula de maíz y no como el ABS que no se puede utilizar en recintos cerrados ya que es tóxico adicionalmente el PLA no requiere de cama caliente así que vamos a poder imprimir sobre cinta de enmascarar y un poco de pegamento este es el cableado de los motores los sensores y los ventiladores no se preocupen se los voy a enseñar a hacer pasito a pasito y aquí tenemos la parte de control la vamos a hacer con una shell rams 1.4 conectado a un arduino mega el arduino mega es un clon no necesitan utilizar original funciona muy bien los clones tenemos la conexión al pc y la conexión a la fuente de alimentación de 12 voltios 10 amperios que se encuentra aquí en la parte posterior conexión y salida de 12 voltios conexión a 110 o 220 voltios para la calibración de los parámetros vamos a utilizar el front interface este se utiliza para ajustar motores extrusor y para fijar los movimientos para software de calibración vamos a utilizar en el arduino el firmware sprinter y al final vamos a dejar el marlin funcionando lo que pasa es que inicialmente es más fácil calibrar con el sprinter este es el software que vamos a configurar y a montar sobre el arduino mega ya para la impresión hay varias opciones pero vamos a utilizar el repetir para configurar la impresora y parámetros y el slicer lo vamos a utilizar para configurar el modo de impresión como vamos a hacer las tramas de impresión cada una de las líneas el rellenado la velocidad todo sobre la impresión todos los programas los vamos a poder descargar desde mi página de facebook por este requisito de que se suscriban si no se quieren perder ninguno de los programas y ninguno de los vídeos recuerden darle like a este vídeo y nos vemos en un próximo capítulo el próximo miércoles para aprender a construir nuestra impresora 3d y ¡Gracias! Para descargar los planos de la impresora 3D, debemos irnos a la página de Facebook del profe García, así que en cualquiera de los videos le damos aquí en mostrar más, y en la parte inferior, donde dice síganme en redes sociales, tenemos la opción de Facebook. Le damos ahí, ingresar, ahí entra la página del profe García. Si no se han suscrito, aprovechen para hacerlo, y para seguir las publicaciones que hago para que no se pierdan ninguna actualización. Ahí podemos ver las fotos que se van publicando y los videos, y aquí en la parte izquierda podemos encontrar el enlace a YouTube, fotos y videos. En Facebook subo videos más seguido, casi que a diario, y para descargar los planos debemos ir a las fotos. Vamos a las fotos, entramos a este álbum, al álbum que dice impresora 3D. Y aquí podemos ver varias de las fotos. Nos vamos casi a las últimas, donde está el plano. Entramos a esa foto del plano. Estando en esa foto podemos ver los enlaces, enlace a descargar planos de la estructura. Todos estos planos son completamente gratuitos, pero si usted quiere ser parte de esta labor educativa y aparecer en los créditos de mis videos, puede convertirse en un patrocinador de mis videos en Patreon, o puede invitarme a un café a través de Paypal. Realmente me ayuda mucho para continuar con esta labor educativa. Vamos a entrar a descargar los planos, le damos clic en el enlace. No necesitan afiliarse a Dropbox. Y le damos aquí a descargar, o lo podemos compartir con algún amigo. Lo descargamos y nos aparecen algunos archivos, una imagen, un documento para Rhino 5, documento para AutoCAD y en STL. Lo que aprendí fue a manejar Rhino, la versión 5, así que los abrimos en Rhino. Si no lo tienen pueden descargar una versión de 30 días, les va a funcionar muy bien. Y hay varios tutoriales en YouTube para aprender a manejarlo. De igual forma más adelante les voy a enseñar lo que sé para que construyamos algunas piezas en Rhino 0. De esta forma le dan a abrir los planos. Lo vamos a tener en vista superior, este es desde arriba. También los tenemos en la vista frontal. Aquí alcanzamos a ver la torre y la caja donde va soportado el extrusor. Una vista derecha o lateral y la vista en perspectiva. Descarguen la versión gratuita de 30 días de Rhino. Yo utilizo Rhino 0 en la versión 5, fuera que aprendí a manejar, les va a servir para ver estos planos y nos va a servir para construir las partes que vamos a imprimir en nuestra impresora 3D. Así que es muy bueno que lo aprendan a manejar. Nos venimos aquí al plano de perspectiva, lo agrandamos, aquí lo podemos ver desde cualquier ángulo en tres dimensiones y si se dan cuenta no se alcanzan a ver las medidas. Mucha gente me pregunta que por qué los planos salen sin medidas. Es porque en Rhino se trabaja por capas, entonces la capa de las medidas es la de color rojo. Así que nos venimos aquí a la parte superior derecha y le damos en el bombillito para habilitar la capa roja. Se van a dar cuenta que apenas la habilite van a empezar a verse aquí las medidas. Vamos a agrandarlo, ahora sí vamos a poder verlas. Aquí ya podemos ver cada una de las medidas con los diámetros de los orificios, las distancias. Si yo quiero ver solo una parte, puedo desaparecer alguna de las capas, voy a desaparecer la azul que es la de la torre, vamos a desaparecer la de la caja, las de los ejes, para dejar solamente la caja inferior. De esta forma podemos ver los planos y nos podemos guiar. Ahora sí, vámonos a la construcción. Voy a estar actualizando las fotos con los enlaces, por ejemplo aquí ya tengo el de algún programa, nos vamos aquí a la foto del Sprinter. En la foto de uno de los programas que vamos a utilizar para calibrar, es un firmware para el Arduino, ya podemos ir descargándolo. En este enlace ya lo podemos encontrar. Pueden irlo descargando, para que lo vayan analizando, ya que es el programa que vamos a utilizar para calibrar todos los motores y el extrusor. Por eso es importante que se suscriban y le den me gusta a la página de Facebook para que no se pierdan ninguna actualización. Y vamos a construirla pasito a pasito. Realmente quiero mi impresora 3D. Le doy mis agradecimientos a todos los que hacen posible esta labor educativa, patrocinando mi canal, conviértase en un patrocinador oficial donando a través de Patreon. También puede invitarme a un café a través de Paypal o puede ayudarme a colocar subtítulos en español a estos videos. Cómo puede aportarme alguna de estas 3 formas está en la descripción del video, ahí las puede encontrar para ser un patrocinador oficial, para invitarme a un café o para ayudarme a subtitular los videos. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!